Compañeros, así es, en este momento junto a Pedro Joaquín Amador, él es asistente presidencial en el tema de presos políticos y sociales y mucha atención porque ya se habla de al menos 7 mil los presos que podrían salir bajo la figura del indulto, esto bajo un proceso, un procedimiento especial. Pedro Joaquín, le escuchamos. Bueno, buenos días, como usted lo dijo realmente, va a haber, es una figura especial que el indulto es solo lo da la presidencia de la república, pero para eso tiene que pasar por un filtro, digamos, dependiendo del delito de la persona y dependiendo el caso, se le puede dar indulto. Uno de los requisitos puede ser que esta persona ya haya cumplido gran parte de la condena, una mayoría por decirlo, o tres, cuatro partes, dependiendo del delito, personas de la tercera edad que ya están enfermas también o que ya están en avanzada edad deben de salir también, no pueden estar presas porque una persona de tercera edad, más de 70, 80 años ya no es una amenaza para la sociedad, entonces estas personas podrían salir ya y otras personas que por enfermedad terminal también van para afuera. Y bueno, de mi dependencia hemos sacado cerca de 31 personas, por mi dependencia, por nuestro lado. ¿Estos son de presos políticos, lo que usted nos está refiriendo? Sí, sectores sociales. Ahora, estos 7 mil es población en general, según lo que usted me explica. ¿Por qué esto? Es para descongestionar las cárceles, porque hay muchas, en muchas cárceles hay mucho amotinamiento y hay personas que tal vez ya han cumplido su pena, hay muchas que yo he visto que ya cumplieron su pena y están, 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 ilegalmente ya detenidos. Entonces, estas personas deben de salir también. Pero Joaquín, ¿esto va a ser antes de que concluya el 2022 o será para el próximo año que van a salir esa cantidad de personas? Esto puede ser antes de que concluya el 2022. Es un mandato de la presidencia de la república. Se están levantando los listados. Hemos estado dialogando con el coronel Castillo Lemus, que él es el director del Instituto Nacional Penitenciario con defensa, para que podamos hacer luego esto, porque es la presidenta al final que va a firmar el indulto y en Congreso Nacional ya se aprueba. Pero eso es parte del mandato de la presidencia de la república y en materia de derechos humanos. Pero a finalizar, de presos políticos, ¿cuántos están pendientes aún de salir? Aún no tenemos una cifra exacta, pero acuérdense que hay bastantes campesinos, ¿verdad?, detenidos por la lucha agraria. De hecho, hay otros en las tierras del padre. Hay tres detenidos en la tierra del, ¿cómo se llama?, sector de Buen Samaritano. Hay tres detenidos que están en proceso de liberación. Posiblemente este mes salga el primero y el otro mes salga los otros dos, pero hay otros también en Lloro. Podrían ser más de 10 o 15, pero solo ahí, solo ahí. Gracias, Pedro. Joaquín Amador, quien es asistente presidencial en este tema importante de la liberación de presos políticos y sociales en el país y que se anuncia la liberación de estas 7 mil personas bajo la figura del indulto y unas tres más para los próximos días bajo la figura de presos políticos, como ya Pedro Joaquín Amador nos ha detallado. En cámaras de Alan Velásquez, les informo Nirvana Velásquez.